María José Moya, Gabriel Rifo y Juan Márquez fueron parte del selecto grupo de estudiantes de la región de Aysén que logró puntajes sobresalientes en la PSU y este jueves fueron reconocidos por la Universidad de Aysén. Conversamos con ellos luego de la ceremonia donde se les entregó un presente por su buen desempeño en este test y nos contaron sobre sus sueños y cómo viven este dulce momento tras egresar de la enseñanza media. Yo salí del Colegio de Alianza Austral, saqué regional en lenguaje, pero quiero estudiar enfermería. Creo que el lenguaje es algo transversal en todas las carreras que uno quiera estudiar, saber leer, redactar y yo creo en verdad que esto es una prueba más, que no significa nada más que un puntaje y es en el fondo el medio para entrar a la universidad, pero no creo que te defina, para nada. La clave en tu formación para llegar a este puntaje fue tener hábitos de estudio, ser constante, ¿dónde estuvo a tu juicio ese factor? Yo creo que leer, leer harto y preocuparme, me preocupa mucho el tema de la ortografía, escribir bien, métodos de estudio la verdad no tengo. O sea, para ser sincero no me lo esperaba, porque con los ensayos que había hecho nunca, ningún ensayo seca puntaje nacional. Sí, me iba bien, gracias a Dios los ensayos, tenía como cinco o seis malas, a veces cuatro, pero nunca tanto como para pensar en un puntaje nacional. Pero igual completamente feliz por tener un puntaje, más que nada por un logro, obviamente mío, pero también gracias a mis padres, gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a los profesores que quizás no estén parados aquí, pero ellos también en méritos de ello. Tuve casi toda la asignatura en promedio más o menos parejo, me ayudaron las notas que me hicieron subir el ranking, y eso ahora quiero estudiarme a Viña del Mar o de aquí a afuera para estudiar electromecánica o ingeniería mecánica. En la misma actividad, la rectora de la Universidad de Aysén, María Teresa Marchal, recalcó que a través del estudio se pueden conquistar grandes metas, y estos jóvenes son un ejemplo de esa máxima. Pienso más que uno aprende durante toda la vida, eso de partida, desde que uno ve, una guagua, un bebé está aprendiendo, hasta un adulto mayor sigue aprendiendo y reflexionando. Pero hoy día requerimos, con una juventud que es distinta seguramente a la generación de sus profesores, proponer nuevas formas de aprender, de reconocer que se aprende jugando, que se aprende conversando, que se aprende leyendo, y por lo tanto no solamente se aprende en la sala de clase, y hay que motivar a los jóvenes a buscar y a reflexionar lo que ellos están aprendiendo en la vida todos los días. Por ejemplo, yo creo que este chico que saca puntajes nacionales, él lo dice, yo siempre estuve motivado por aprender, no solamente lo que me enseñaban, porque lo que te enseñan ya uno lo puede aprender, pero como uno aprende de todo, te fijas de las conversaciones, de lo que uno ve en el medio ambiente, de lo que uno lee en el diario, y creo que tenemos que ampliar, la escuela tiene que ser más que la sala de clase. Estos estudiantes, como la totalidad de quienes obtuvieron un puntaje mínimo, tienen plazo hasta el día lunes 31 de diciembre para realizar su postulación a las diversas carreras que ofrecen las universidades chilenas, proceso que también será acompañado y apoyado por la Universidad de Aysén.